Muy buenas a todos chicos, y bueno, final del partido, final de la National League, ganó Francia 1-2 en un partido donde no me voy a andar tampoco por las ramas ha sido futbolísticamente una injusticia, porque sí, la injusticia en el fútbol existe ya sé que el que más marque goles es el que gana, que no es de merecerlo, bueno, lo que muchos decís para mí creo que el fútbol sí es de merecer, si haces mejor partido, si disparas más, si haces mejor juego, mereces más es así, otra cosa es que el fútbol es como es, que el fútbol por lo general es un deporte injusto porque lo es y además ha sido un robo, ha sido un auténtico robo y quien diga lo contrario, sinceramente es fanatismo, ganas de que Luis Enrique no gane asco a España, porque sí, porque yo he puesto un tuit y hay gente de otros países que no tienen nada que ver con España insultándome, insultando a los españoles por perderle, ya me diréis ya me diréis la razón, pero vamos aquí hay dos jugadas muy claras, la primera que no hay ningún tipo de debate ni argumento para defenderla, habiendo VAR en este partido eso dicen que había VAR, es esta mano de Jules Koundé a un centro que además iba a llegar a un futbolista de España esta mano como una catedral no se pita una mano clarísima una mano de libro que interfiere en una posición que no es natural en el área no se pita esta mano solo con esta jugada ya es un robo solo con esta jugada es un atraco solo con esta jugada y esta jugada no tiene ninguna defensa ninguna y esto era penalti no se pita y luego la segunda jugada que es el segundo gol de Francia este fuera de juego que es también enorme está literalmente un metro adelantado están diciendo por ahí que Erick García hace como que va a la pelota y que por eso no es fuera de juego otros que Erick García la roza y por lo cual se anula el fuera de juego algo que me parece totalmente ridículo y absurdo porque cuando da el pase buscando a Mbappé que finalmente es al que le llega la pelota en ese momento es donde se tiene que evitar un fuera de juego en ese mismo momento un fuera de juego es cuando justo el balón sale del pie del compañero y en ese momento el fuera de juego es pero bestial es que no hay discusión no hay discusión pues bien fue un gol legal un gol legal a mi me parece un robo me parece dos jugadas escandalosas y el VAR se supone que está para arreglar estas cosas estas cosas hay mucho que mejorar en el fútbol mucho que mejorar en el arbitraje muchísimo y esto sinceramente me ha parecido una vergüenza y que ha ensuciado la final la ha ensuciado ni más ni menos que luego sabemos cómo es Francia sabemos lo que es Francia que es una selección que hoy no ha jugado absolutamente a nada pero son muy buenos a nivel individual un golazo de Karim Benzema demostrando que es uno de los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda y luego por supuesto que Mbappé en esa jugada aunque sea fuera de juego define muy bien o sea que al final es eso España no ha tenido cuidado y Francia con la gente que tiene arriba te machaca te gana pero España había hecho un partidazo controló dominó mucho mejor España jugó mucho mejor España y quien diga lo contrario de fútbol sabe cero así de claro así de claro yo sinceramente estoy muy orgulloso de la selección española que hoy estaba con bajas importantes no estaba ni Llorente ni Pedri ni Jordi Alba tampoco estaba Anso Fácil que cuando vuelva se notará muchísimo y hoy España ha hecho un partidazo ya lo hizo contra Italia la actual campeona de Europa y lo hace contra Francia la actual campeona del mundo que todo el mundo pensaba que España vamos no iba a ganar a ninguna y creo que España ha demostrado que está muy bien trabajada que es una selección que tiene muy buena pinta y que tenemos futuro que es una selección que compite y que puede competir contra cualquiera del mundo y esto me gusta se está haciendo un trabajo en España maravilloso y me quiero quedar con esto ya no por la derrota porque lógicamente yo quería este título pero pensando en el mundial del año 2022 España tiene buena pinta España si recupera a todos si está Anso Fati bien y tal España tiene buena pinta hay cosas que por supuesto España tiene que mejorar España le falta como digo un hombre como Anso Fati un hombre con desborde con velocidad en los últimos metros nos falta esa chispa que Francia tiene porque Francia en los últimos metros es que es bestial por eso ha ganado hoy por la gente que tiene pero España juega muy bien y España tiene las ideas muy claras tiene un plan trazado y esto ya es importante tener las ideas claras esto es importantísimo muy importante hoy creo que España ha rendido muy bien dirán lo contrario los que son antiselección española y los que van en contra de Luis Enrique y todo esto pero hoy España ha hecho un partidazo y es así y es así una primera parte igualadísima una primera parte donde hubo muy pocas ocasiones de gol es cierto España dominó muchísimo más pero como digo le faltaba ese desborde ese último pase para poder para poder marcar gol aún así como digo en la primera parte hubo una mano clarísima de Jules Koundé clarísima en la primera parte que como digo ya solo con esa acción es increíble al descanso iríamos con el 0-0 y luego la segunda parte muy bien España muy bien España donde ya empezaba a pisar mucha más área de Francia que en toda la primera parte y donde Francia le estaba costando muchísimo hasta que llegó el gol gol de Ollarzabal minuto 65 pase de Busquets muy bueno y muy bien lo hizo Ollarzabal 1-0 y luego prácticamente al minuto España se relajó dejaron espacio a Karim Benzema que se sacó un disparo maravilloso desde la frontal del área un gualazo por toda la escuadra y es que Karim Benzema es esto es uno de los mejores del mundo y si tú le das espacios y dejas pensar a Karim Benzema y le dejas disparar eso es lo que pasa eso está claro 1-1 y luego como digo el partido está bastante loco con espacios ida y vuelta esto le beneficiaba a Francia que empezaba a llegar con más peligro con Mbappé con espacios España sufriendo luego como digo España ya volvió otra vez a tener el control a tener la posesión a llegar con más claridad pero precisamente como digo llegaría en el minuto 80 el pase a Mbappé que fuera de juego clarísimo marcaría gol Mbappé y con eso se terminaría al final sí que España tuvo una de Ollarzabal clarísima que paró Lloris otra que tuvimos tras un córner España pudo empatar pero finalmente como digo tampoco hemos tenido esa suerte España es una selección que nos cuesta marcar gol esto es verdad pero como digo yo creo que hoy España no ha merecido perder hoy España no ha sido peor que Francia y con esto me quedo estamos hablando que tanto Italia como Francia son de las mejores del mundo sin discusión y España ha competido muy bien contra ellas muy bien contra ellas y eso que España tiene muchísimas críticas hombre yo creo que estamos ante una de las generaciones de España que desde luego no es de las mejores que hay una selección en transición no tenemos un super crack mundial porque no lo tenemos y ahí estamos compitiendo es decir yo creo que el trabajo de España está siendo muy bueno muy bueno pero bueno supongo que vendrán aquí ahora pues los más no sé no sé cómo llamarles a raíz de que España perdió que si fracaso de España que no sé qué en fin en fin me parece como digo vergonzoso que hoy alguien pueda criticar a España pueda criticar a Luis Enrique y que diga que hoy Francia no ha sido favorecida por el arbitraje porque ha sido así y no se puede debatir ni argumentar por mucho que me digáis que la segunda jugada no es fuera de juego ya os digo quitando esa jugada que a mí me parece clarísimo quitando esa jugada solamente solamente con la primera de la mano de Jules Gunde ya está han sido beneficiados y en un partido tan apretado esto es determinante ni más ni menos pero fuera de eso creo que España ha jugado mejor hemos hecho un buen partido y yo me quiero quedar con eso como español que España lo ha hecho muy bien y que hay motivos para soñar y que hay motivos para creer en esta selección española por mucho que algunos no lo quieran ver por mucho que algunos critiquen haga lo que haga a Luis Enrique esta selección tiene muy buena pinta y creo que el trabajo que se está haciendo es bueno es así pero bueno en fin lo siento por estar enfadado pero chicos entended que es mi país entended que es mi selección y considero que ha habido un robo ni más ni menos y me ha dado pena porque España ha jugado bien en fin dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like quiero saber vuestra opinión quiero saber qué opináis de todo lo que ha sucedido hoy ya sabéis un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!